¿Necesitas un crédito? El reporte de crédito especial es una de las herramientas más importantes que utilizan los otorgantes de crédito para decidir si te aprueban o no un crédito. En tu reporte de crédito especial encontrarás todos los detalles sobre tu historial crediticio y tu comportamiento de pago. Podrás conocer si tus créditos están al corriente, si presentan un atraso menor a 90 días o uno mayor, la fecha de eliminación estimada, el monto a pagar y hasta las consultas que han realizado a tu historial entre muchas cosas más. Obténlo en Bureau de Crédito por diversos medios. Es gratis una vez cada 12 meses. Solo necesitas validar tu identidad y tener a la mano los siguientes datos. Tarjeta de crédito con tu límite de crédito. Número de crédito automotriz. Número de crédito hipotecario. Si no tienes alguno de estos, solo indícalo. Es importante que revises tu reporte de crédito especial por lo menos una vez al año. Y si la información es incorrecta o encuentras algo con lo que no estás de acuerdo, solicites una reclamación para que se corrija en un periodo máximo de 29 días. No esperes más. Consúltalo ahora para que conozcas tu situación crediticia. ¿Y tú estás en verde? Bureau de Crédito.